... Se produjo otro tiroteo. En este caso la policía repelió la agresión de los sujetos que están solidarizándose aquí con los asalantes muertos. Los policías están en posición de tiro, parapetados. Después del ataque inicial, la tensión continuó durante todo el día. La policía se limitó a custodiar el comercio de Pedro Ortiz en la entrada de la Villa Pineral o del Mercado, mientras a menos de 100 metros algunos sujetos lanzaban gritos hostiles y efectuaban gestos obscenos hacia la policía y los periodistas. En aparente solidaridad con los asaltantes muertos, María Silva, conocida como Fanny, y Néstor Daniel Merlo, un sujeto que en vida fue muy peligroso. La Villa se levanta junto al inmenso mercado de frutas y verduras de 3 de febrero. El mercado está permanentemente custodiado desde garitas muy protegidas. Aquí vive gente peligrosa. El mercado está cometido hasta la Magesse. En el caso de la Magesse. . Gracias.